Y ya yo ya decía Te ves, el corazón roto de otra vez No mires atrás, no, no Sigue adelante, por favor Las lágrimas cayendo Recuerdos se van muriendo El sol saldrá otra vez Sobresaldrás, créelo Te duele, oh, te duele Pero vas a sanarlo, sabes bien Te duele, sí, te duele Pero todo pasará tan bien Las noches largas y frías La soledad te sigue a mía Pero no pierdas la fe La luna te cuida también Cada paso que das Te saca más a la paz No te brindas, no, no Que el dolor no durará Te duele, oh, te duele Pero vas a sanarlo, sabes bien Te duele, sí, te duele Pero todo pasará tan bien Pero todo pasará tan bien Pero todo pasará tan bien Cada paso que das Te acercarás, te acerca más a la paz Te acercas más a la paz No te rindas, no, no El dolor no durará Te duele, oh, te duele Pero vas a sanarlo, sí, te duele Pero todo pasará tan bien